Se viene lo épico, chicos, se viene lo épico Se viene lo épico, veo desde aquí el panadero Panadero Humongous Este es el épico, este es el más activo Una fuerza superior Unos Humongous, hay licitumongous Suscríbete, Humongous, Humongous, los Humongous ¿Qué son, Humongous? Nuevo mapa, nuevo mapa Cosas de picas, puertas Vamos a seguir a nuestro guía de turistas ¿Qué pasó, bro? ¿Cómo estás? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bien limpio, bien limpio Hola, Armin Elige el área donde quieres aparecer Corre, corre, corre Correr Descansar Esperar, esperar, esperar Esperar Toda, pibes Ahora se un renacuejo ¿Por qué? Y te vas únicamente Ayúdame, no quiero ser un renacuejo Lo épico se viene, chicos Lo mejor se viene, Humongous, en el aire Recuerdenlo, nos vemos Luego, adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias.